¡Hola, buenos días, fanitas! Pues el día de hoy os presento el vlog de Helsinki y es que básicamente estuve en Finlandia y la verdad es que en Finlandia estuve en muchísimos sitios súper distintos así que os lo he querido dividir en dos partes, la parte de Helsinki, que es la que os traigo en el día de hoy y la parte de Laponia, así que ¡vamos a ello! El primer día nos despertamos a las 4 de la mañana y fuimos directos al aeropuerto y la verdad es que en Helsinki no sabíamos ni qué había ni qué mirar lo único que encontramos fue esta preciosa catedral que por suerte estaba abierta al público y que pudimos entrar a ver antes de que hubiera una misa lo que me pareció súper extraño era que los bancos están como encasillados ¡Uy, me tengo que peinar! ¡Y ahora vamos a buscar el mercado! Dijeron que cerca de ahí había un mercado que era súper turístico, así que nos acercamos a ver qué tal era ¿Y un Víctor, detectives, señores? Estoy investigando Es que hace bastante, bastante frío, o sea, de hecho estamos en el puerto que vamos a un mercado y está todo esto helado, o sea, literalmente está el mar helado No, pero eso sí me lo como, ¿no? Bueno, esto es chorizo de oso La verdad es que el lugar me recordó muchísimo como a una antigua estación de trenes o algo parecido y es que eran como pequeños vagoncitos los restaurantes Luego estaba esta pasta tradicional que me recordó muchísimo a Tangela, la verdad La arquitectura, la verdad es que me parecía preciosa, o sea, súper bonito Disculpe, ¿es usted youtuber? Sí Realmente ahí, todo lleno de hielo, y se apicina climatizada ¡Ojo! Mira qué bonito Tuvimos una suerte increíble con el tiempo, de verdad, es que todos los días nos hizo sol prácticamente y en Helsinki literalmente podría haber ido en tirantes porque de verdad es que hacía muchísimo sol, estaba calorcito y bueno, ya habéis visto a la gente ahí bañándose en las piscinas climatizadas del exterior la verdad es que ese estaba perfecto Tenemos una mirilla guiri perdida que viene rápidamente Ha empezado a ondear un poco Salí a pasear, ¿eh? Encontramos aquí un súper local no sé exactamente qué era esto como un centro comercial con mi nombre Es que se me cuelan todo Pero ponte algo que se ve No, aquí A ver Es mejor modelo que yo, ¿eh? Y también encontramos muchísimas tiendas Moomin La verdad es que no sabía que era de allí pero ha sido como un muñequito que siempre me ha hecho como muchísima gracia y que hubieran absolutamente tantas tiendas o sea, luego lo veréis en el aeropuerto también había muchísimas y la verdad es que son todas súper grandes los detalles están súper bien cuidados para que sea como cuando entras en la tienda el mundo de Moomin o sea, no es como una tienda cualquiera de merchandising sino que te da la experiencia entera y la verdad es que me parecía algo súper bonito Desgraciadamente la maleta se me rompió así que, bueno, fue un poco fail y de verdad que perdón por no haberos grabado demasiadas cosas porque es que la verdad es que entre que habían dormido poquísimo porque el día anterior, de hecho, por la noche acababa de llegar a Barcelona desde Andorra y dormimos como dos o tres horas para literalmente pillar el vuelo este a Helsinki o sea, literalmente fue una locura para levantarnos a las cuatro de la mañana fue bastante trambólico todo no tuve como demasiado tiempo como para despertarme despejarme y como decir vale, va, voy a grabar las cosas bien ya veréis que el próximo vlog el de Finlandia de Laponia es muchísimo mejor porque está mucho más planteado porque aquí fue todo un poco atropellado la habitación de hotel no os lo he enseñado porque la verdad es que es un poco un desastre o sea era como un hotel pero como que era una cosa muy rara o sea, la habitación daba como vibes de camarote de barco barra de rulot o sea, no sé de verdad que era una cosa muy muy extraña pero como íbamos a pasar simplemente una noche no buscamos como un hotel súper lujoso porque el hotel de Laponia era una locura y ese sí que lo veréis bien que además pasaron muchísimas cosas y veréis que es muy muy top eso pero... pero sí pues aquí lo tenéis y pues nada no me río más seguimos con el vídeo estamos en el aeropuerto de Helsinki que nos vamos al aeropuerto de Íbalo y la verdad es que ha sido una locura es el aeropuerto con más tecnología que he visto tanto tema de seguridad como todo lo otro o sea, ni siquiera te hacían quitar los líquidos ni nada te los dejaban pasar cuando te escaneaban porque habían detectado algo raro que te había petado o tal te dejaban pasar igual y había como un escáner que te ponías así código lío y te dejaban pasar también no te te enfocionaban ni te pasaban nada o sea, súper bien la verdad ¿cómo has visto la tecnología de este aeropuerto? increíble no me han hecho desmantelar mi maleta súper bien la verdad de momisión momisión de momisión ¡Hola! estamos teniendo una review del café extremo de Helsinki mira, así así, mira a ver, a ver mira pesa, ¿no? así brutal mucho, mucho naranja está buscando algo para desayunar por el aeropuerto es que hay cosas muy raras o sea, literalmente hay muchísima cocina típica de aquí hasta el punto de que compramos como una pasta para probar un poco, pues, los dulces aquí y era de jengibre, limón y menta con pimienta por encima o sea, picaba muchísimo entonces ya como que ya no me arriesgo a probar nada es muy bueno este sitio, ¿eh? que guay ahora sí, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo muchísimas gracias a ti también si has llegado a ver el vídeo hasta aquí muchísimas gracias de verdad por el apoyo la verdad es que Helsinki es una ciudad que digo no hay nada la verdad es que me gustó así el tiempo que estuvimos no sé qué estuvimos también en centros comerciales porque la verdad es que me parece súper bonito cuando vas a a un país que nunca has ido ver pues las tiendas que hay allí tal, no sé qué porque hay como muchos productos locales que aquí igual pues no llegan o marcas, empresas y de todos que son locales que dices pues está bien investigar, ¿no? a ver un poco pues qué tienen y todo y pues sí la verdad es que me gustó mi experiencia la catedral súper bonita y bastante bien bastante bien todo pero bueno pues yo creo que hasta aquí comenta si te ha gustado qué sitio te ha gustado más la verdad es que las tiendas Moomin súper bonitas si has ido y crees que me he dejado de ir a algún sitio porque es que literalmente estuvimos solo un día y pues hay cosas que pues me he olvidado de grabarlas pero bueno rollo pues las comidas donde desayunábamos y todo eso pues se me ha pasado un poco pero bueno comenta los sitios que me he dejado por si hay alguien que ha venido a este vídeo pues buscando a ver qué ver en Helsinki y nos vemos en Laponia el día 2 del viaje este en Finlandia así que muchísimas gracias suscríbete